hola oh wait porque esta cerrado verdad oh no quiero usar eso veamos mapa era hacia el otro lado donde agarre la agua que pasa si le echo el agua a el ahora tengo oportunidad si no necesito recargar balas dame un segundo gracias espérame un momento en lo que recargo otra vez ah me equivoque oh my god no me hagas esto please todo esculto igual sad panda déjame algo por aquí rápido oh my god voy a tener que repetir todo eso no si wow bueno chicos los que vinieron al stream tienen media hora libre en lo que regreso al punto donde estaba pueden ir a tomar agua hacerse un café el juego debe ser palio ir por un pan hacer los mandados y las tortillas si su mamá los mandó ahorita tienen media hora en lo que llego otra vez ahí y yes usar service states definitivamente capcom ok speedrun ya sabemos que hacer al menos no me recargo aquí ya estando aquí así mismo tengo que regresar ok había algo propio ya Bienvenidos a los que van llegando al stream de Clocktower 3 Llegan a tiempo porque el juego me hizo repetirlo todo otra vez Ya agarré el ítem No, está en hardware, de hecho en software evita que tenga esos problemas probablemente Estoy sentado a jugarlo totalmente en software Se va a ver pixeladón Pero voy a hacer cero errores Alisa Saludos a los boots, sí No molestes a mis boots, son mis viewers Toda la semana De hecho probablemente juegue Darkest Dungeons un día Y van a tener los nombres de los boots Oh wey, ya pasé por aquí No, todavía no Se me hace que ya no me quiere Ya me hizo el feo como a, como a Sub-Zero también Ah, como no he visto la escena técnicamente, no me he exhaustado O también me hizo el pe Elisa 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 Ya sé Elisa Where are you? Elisa Where are you? Elisa Where are you? No, no, todo bien, todo bien Lo que probablemente haga es cambiarlo a modo software Que vamos a la segunda habitación Abrir el cuarto del papá Agarrar la llave Abrir el... Yes, eso Que juegues... Si, que es... Que virtual se... Se termina el Castlevania en 64 El mejor juego de Castlevania que ha habido en la historia By far El mejor El mejor Vamos a abrir ahora el cajón otra vez. Vamos a abrir el cuarto de la niña. ¿Era por acá? No. ¿Era por acá? Yes. Agarramos el diario. Ya lo vimos. Agarramos la invitación. Full beans. Cinemática. No me dejes cortar. Voy a cambiar modo software ahorita. Vamos a trigger-tear. No, hagas eso. Ok, llegamos al punto donde estábamos. Ahora, ¿dónde estaba la salida? No, no. No, no. No, no... No, no, no... Alisa! EFs. He amenado el stuneo para cargar otra vez. No había nada de este lado. No. Rats. Oh, camino. Camino más. Ah, ya se fue. Never mind. Yo pensé que caminaba más rápido con cada stuneada. Ya que se fue, venimos a recargar otra vez. No quiero regresarme. Todo para abrir una puerta. Oh, hablando de eso, ¿ya vieron que van a hacer otra película de Shaun of the Dead? El de los Twinkies. Vi la noticia esta semana. Y yo, wow, nice. Creo que sale Bill, ¿sí? Y creo que vi la imagen y era Bill Murray otra vez. Pero ahora en Zombie. Spoilers. Ya sé. Necesito. Necesito encontrar un garrafón. Una botellita no me sirve para nada. Exactamente. Necesito más de una botella. Exactamente. Necesito más de una botella. Ah, sí. Me voy a arriesgar. Ahora la pregunta es, ¿quieren ver los videos parpadeantes a cambio de que el juego se vea bien? ¿O prefieren ver los videos claros pero que el juego parezca de PlayStation 2? Sí. Acceso prohibido. Oh, se cayó. La verdad, particularmente, podría soportar los videos que parpadean un poquito a cambio de que el 90% del juego se vea bien. Y ahí está la pantalla que yo decía. Alguna llamémosle efecto cinemático. ¿Será motion capture lo de la chica? Se está moviendo muy fluido ¡Oh! Ah, si estoy en una distancia Ah, wey, no es por aquí Todo rico es el carabajo Esta palanca debe subir y bajar al escenario ¿Moverla? Yes Sangre El torso ha sido aplastado Qué muerte más horrible Está aguantando Una nota gravateada En un dimitido de pedazo de papel Combinación, seguridad Bad Bad, babe, dead Ok 1, 0, 14 ¿Por qué significa eso? Dead es Ah No sé por qué significa eso 1, 0, 14 es babe 1, 3, 4, 0, 3 es dead Bad, babe, dead B, B, D Tengo que hacer tiempo entonces Para que se vayan No sé por qué Y eso fue. Ah, ya fue. Nice. Sí, estaba haciendo reflexiones en lo que se iba. A ver, piano. Ok, ¿qué obtuvimos? No hagas eso. Ah, obtuvimos combinación, sí. Combinación. Ahí, una puerta. Llave especial. ¿No hay otra puerta acá? No, no. No le digan eso a Wikipedia, que me ayuda. Ah, aquí hay algo. Abuelo, anda. ¿Dónde puedo usar una combinación? Ah, segundo piso. Ya pasamos por aquí, ¿verdad? Oh, my God. Ok, me asustó. ¿Por dónde tengo que ir? Ok, espéreme. Si no, déjeme abrir la puerta. Ya sé. Ahí, espéreme. Voy atrás de bambalinas. Mantení elevado en todo momento el escenario. El enemistador. ¿Y ya? ¿Es todo? Ah, este era el administrador del lugar. Elisa, ¿dónde estás? Déjame escuchar. ¿Está bugueado eso? De que el vecino no pase hacia este lado. Esto me suena a mecánica de escape. Esto parece mecánica de escape. De que el vecino va pasando por ahí. Y lo uso. Ok. No me deja bajar directamente. Ok, tenemos una combinación. Ahora, ¿dónde está la puerta o caja fuerte para usarla? Ahí está cerrada esa puerta. ¿Ves también? Sí, bueno. No hay nada acá, quise decir. Como verán, olvido para que son cada botón es que los checo. Y olvido que gasto el... Ah, ajá. Armarios, cerradús de combinación. Este modo podría ser útil. ¿Cuál es el BAT? Nota del gerente. ¿Es 10, 14 o 34, 0, 3? Ah, pero son tres dígitos. Entonces, B es 1, A es 0, D es 3. 1, 0, 3. Puzzle Master. Llave maestra. Llave maestra. Imagino que abro la puerta que está al lado del escenario que no pude abrir. Ok, voy a grabar. Crucen los dedos. Sí, aunque ya noté que, por lo menos en este asesino, tengo un rango considerable para que tire el mazazo y no me baje... No me baje puntitos de vida. De pánico. Lo que sí no he visto aquí es... Ok, tú entras. Tú sabes, Jux. ¿Ya se fue? Jux, yes. Ok, tenemos dos puertas. Vamos por la pequeña. La pequeña nos lleva al segundo pico. Vamos por la gran... No, sí. Vamos por la grande mejor. Vamos por la gran... Ahá. Es el recibido. Oh, my God. No, 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 no. No, no, no. No traigo agua Ok, me voy a esconder enfrente de él No estoy aquí No me viste esconderte enfrente de ti Come on Gracias, juego Ok Dije, ah Era muy obvio que me iba a ver No, tenía que salir Voy a intentar, ah no puedo hacer la misma De hecho sí voy a intentar No, no me dejó Sí, lo que pasa es que mi cerebro Olvida cuál es el botón de disparo Y lo presiona Voy a tener que usar un ítem Espérame, déjeme checo esto Espérame, déjeme checo esto Agua la banda Espérame, abro la puerta Gracias El farol no enciende Ah, guay Está demasiado curioso Pero ok Wow, la barra subió No tanto como esperaba No hay agua bendita en todo el escenario Ok, voy a hacer el bug Vamos a ir a ocultarnos Detrás del escenario Ah, no era por aquí, verdad Wow, flip en pepperoni Otra vez aquí Yux Es por acá Ahora vamos a explorar ya tranquilamente el escenario A la entrada creo que hay agua Deja, voy a la entrada A la entrada Ah, en la entrada de afuera ¿Esta puerta no la había visto? Sí Ok Agua No, es esta Dentro también hay una vasija No vi ninguna vasija Pero vamos a buscarla Porque creo que la entrada es hasta la entrada Ok Ahí te quedas fuera La entrada A ver, ahí viene este güey Ahí viene Porque la entrada Ahí viene este güey ¿Desaparece ya? Necesitamos agua esperadamente Hay una puerta que necesita echarse agua bendita Pero no hay agua bendita en ninguna parte Que yo vea Vamos a ver No había nada en la parte de arriba ¿Hay una jarra ahí? Ah, es una maceta Esta ya pasamos No había nada aquí Dentro también hay una vasija Aquí dentro El teléfono está cortado Ya subimos Creo que aquí es donde Está el puzzle de la flama Es abajo Sí, porque ahí está la puerta No puedo hacer nada con la puerta Si no tengo agua Ah, ok Te veo ahorita Están haciendo muy Muy constantes Estas apariciones Del fantasma Sí, ya Estoy notando Apenas estoy haciendo Quiero hacer un puzzle Y ya está apareciendo El fantasma Otra vez No es ¿Qué pasa? No es No es No es No es No es El mapa no dice nada de agua. No. Voy a regresar a la entrada, entrada, entrada. Necesitamos esa agua y no parece que encuentre yo alguna vasija en este lugar. Y no voy a estar dando vueltas, escapando del vecino sin hacer nada. Porque aquí no hay nada, no hay vasijas a la vista. No hay nada, no hay nada. Ok, ya con eso abrimos la puerta que está en el segundo. Oh my God, cámara. Alright, vamos a escondernos por quinceava vez. Dentro del mostrador hay para poner un código. Ah, ya, ya lo hicimos. Obtuvimos. Obtuvimos. Ah, la llave maestra, obtuvimos. Sí, está apareciendo muy constantemente. Entiendo que uno debe estar la presión del asesino que está detrás de ti en todo momento. Pero hay un límite, déjame hacer puzzle si quiera. Sí, fíjate. Estoy extrañando a Nemesis. Nemesis. Nemesis era full guy comparado con este. Ok, vamos a avanzar al fin en el juego. Vamos al casillero. Está en el clavo. Vamos a abrir la puerta. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Tampoco por acá. No sé por qué sospecho que el puzzle es la flama. Tengo que hacerlo antes de estar aquí. Alisa. Estoy cerrada por el otro lado. Un arpa. Cerillas. Sí, claro. He ahí el mapa del segundo piso. Nos encontramos en el pasillo. Creo que es el de la izquierda. Donde hay como tres silloncitos. Veo un arpa que parece destacar de lo demás. Tal vez no. Cerrado. ¿No? ¿Cambio de escena? Ajá, nos abrió la puerta. Y nos aumentó automáticamente todo. All right. Ah, nos bloqueó la entrada. Y nos acabamos el agua otra vez. Ahora, ¿para dónde? Una piedra, yo creo. Está cerrada del otro lado. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar por acá. 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 No puedo saltar unas piedritas que están en el camino. No va a entrar ahí porque está prohibido el paso. Estoy spameando el botón de... ...de acción. No, no tengo idea de dónde está esa dichosa agua. O si esa agua existe realmente. Cerrar al otro lado. Ah, debo a echarme. Es tan rara mecánica. Anillo Invisible. Anillo Invisible. Una habitación sin puertas con una jarra. ¿No puedo agarrar la cerveza? Ah, bien, estuvo... Habitación sin... Ah, come on. Hasta un lado. Vamos a buscar rápidamente. Sí, ese escondite está súper barato. Súper cheap. Agua... Tres... Teatro... ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos... Un anillo. Obtuvimos... Creo que una llave. Y además, esta... Es esto. Cerillas. Ah. El puzzle del... ...el segundo piso donde están las... ...las linternas. Sí. Voy para allá. No sé si regresarme a agarrar agua bendita al principio del nivel. Esa agua bendita, francamente, me está ayudando a evitar al enemigo... ...para que me deje avanzar. No es tanto porque sienta que corre peligro, sino porque lo único que quiero es que me deje avanzar el puzzle. ¿No había el agua bendita aquí atrás? ¿No puedo recargar ahí agua bendita? Ok. Iré por agua. Para poder hacer el puzzle. You're mine now. En el Cloud Tower 1 recuerdo que los enemigos sí eran amenazantes y no salían tan seguido. ¿Este pasó a ser amenazante? Ah, no. ¿Hunting Grunt también? ¿Pero es igual de molesto? ¿Donde el asesino está cada cinco minutos apareciendo? Estoy siendo amable con decir cinco minutos. Ah, sí, sí, vi la portada. Casualmente, nada más me acomodo el zapato en lo que un asesino está al otro lado de la cortina. Tuve un follower mili... Milan Gang Master. Gracias por el follow hace como una hora. Ok, vamos a avanzar Rule of Rose Ah, sí, cierto, también Lo estaba checando también Estoy seriamente tentando Ah, ¿en serio? Hermoso en mecánicas, hermoso en historia O hermoso en general Oh my god Ah, no es la Pensé que era la bendita Agua, pero no Estoy seriamente tentado a dropear Este juego Ese asesino Me está molestando Es que el botón para cancelar Es el mismo botón para disparar Agua Lonely Play No Esper No No Esper las pinzas para abrir el cuarto que está en la sastrería y regreso tan sencillo que hice ir a una ferretería una polilla enorme la verdad después de todo lo que me hizo de aparecer cada cinco minutos se pierde totalmente el efecto de miedo no vi ninguna vasija ajá, no era por aquí oh, fuck, me regresé cambio de controles ahorita checamos cambió la cámara, me cambió los controles si me regresé a nuestro enemigo esas palomillas que problema traen ah, son malos ah, nada, me stunean esas palomillas era para que la mataran ya fue oh, cómo le están ahora estas ok vamos a terminar este caso si, debería de conseguirse una botella más grande Alyssa ¡Alita! KORO! KORO! Sí, no, la verdad no siento que necesite los anillos Ah, ok, esas palomillas me están molestando Están acercando mucho ¿Dónde estaba? Era en el...